En el espejo ya no encuentro tu mirada No hay besos en la ducha, ni pelos ni nada Entre nosotros un muro de metacrilato No nos deja olernos, ni manusearnos Y por las noches todo es cambio de postura Encuentro telarañas por las costuras Lo mismo te echaba de menos, lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Hecho de menos el crujir de tus tostadas Sentir por el pasillo tu gato que araña En mi camisa llevo tu aroma preso Y el rojo de tus labios por el cuello Entre nosotros un muro de metacrilato No nos deja olernos, ni saborearnos Y por las noches todo es cambio de postura Encuentro telarañas por las costuras Lo mismo te echaba de menos, lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más querías ¡Gracias!